Una agencia que se llamaba ARAO. Sí, contactó un compañero de clase con la agencia y un día quedó el chaval en venir a contarnos a la universidad todo. Quedamos con él, nos lo explicó, nos pareció bien y ya está. ¿Los viajes en el corte inglés? Sí, los packs de las excursiones. 159 euros y hacíamos 3 y 150 y hacíamos 2. No nos convenía para nada. Un pack muy bueno. O sea, que querían que cogiéramos las 3 excursiones. Sí, lo pagamos a plazos y pudimos pagarnos, en vez de todo de golpe, lo fuimos pagando poco a poco. El viaje, hotel todo incluido y avión 780 euros más 159 euros de las excursiones. Más lo que luego te gastaste allí que no era nada, taxis y eso, nada. Sí, lo que te quieras comprar allí. Pues nos salió por 1.200 euros, pero porque te lo partían los pagos, te salió un poquito más caro, pero bueno. Y fuimos a 5 estrellas, a lo más top que había en el mercado. Pues, era el más económico al final, íbamos a Ribera Maya, pero era más caro. Entonces decíamos al final, había más gente que iba a ir a Punta Cana y decíamos, bueno, pues a Punta Cana y encima es más barato. Porque, no sé, buscamos de vida, fiesta y mujeres y elegimos Punta Cana. Sí, mereció mucho la pena. Sí, sí, sí. ¿Te has dado el sol, eh? Sí, 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 realmente sí.